Muy buenas a todos, estamos ahí con un nuevo vídeo Y en el día de hoy, como veis, estamos en The Last of Us Y chicos, estaríamos con un nuevo episodio En el cual, como veis, ya estamos avanzando muchísimo Estamos cerquita del hospital Y wow, el episodio anterior Increíble, si no lo habéis visto, recomiendo que le hacéis un vistazo Antes de este, porque sinceramente todo lo que pasó Es que fue de los mejores episodios Una locura También, ya sabéis, en cuanto lleguemos a 1000 likes, os trae mañana un nuevo episodio Y cada vez queda menos Para terminar la serie, así que de verdad, apoyarla a tope Lo agradecería muchísimo Ya sabéis que también se activa la campanita Para que así os pueda llegar una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo Vamos a ver esta fotillo Parecía una familia feliz ahí a tope Muy bien, una familia feliz Sí, 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 ¿dónde la sale? Vale, ¿qué estás haciendo, Eli? ¿Estás investigando o escuchando una puerta? Por cierto, ¿me puedo hacer...? Así Uy, ya sí puedo, bien Bien, ¿qué más? Soñaba que volaba ¿Y dónde volabas, Eli? Vale, tengo la vida a tope, mejor Vale, tengo todo esto recargado Sí, esta la puedo recargar Vale, vamos, Eli A ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué soñaste? Venga, cuéntamelo Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente Ajá Y todo el mundo chillaba y gritaba Porque el avión se iba a estrellar Entonces fui a la cabina y abrí la puerta Pero no había... No había No había Intenté ponerme a los mandos Pero, claro, no tenía ni idea De cómo hacerlo volar No, no, no lo sabía No lo había aprendido Justo antes de estrellarnos Me despecé ¿Y qué pasó después? He revisado un avión en mi vida ¿No es extraño? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, los sueños son raros Sí, sí, eso es que va a volar, ¿eh? Va a montarse en un avión seguro, ¿eh? O sea, si has soñado eso Es porque va a montarse en un avión Voy a echarle un vistazo a esta zona Aunque, la verdad, no hago nada mal Con todo lo que tenemos Pero, bueno, nunca estaré más Echarle un vistacillo a las cosas Vale, el hospital Lo tenemos justo enfrente Bueno, bueno, casi estamos ya allí Otra ciudad Otra zona de cuarentena abandonada Otra nueva ciudad Increíble, chicos No paramos de ver ciudades y ciudades, ¿eh? O sea, lo estoy gozando con este juego Saltamos aquí arriba Vale, L3 Hospital Ahí está ese hospital Sí, sí, pero antes tendremos problemas, ¿verdad? Vamos, niña Me lo estoy viendo bien Vale, vamos a investigar Mientras que viene Eli Por aquí parece que hay un zoo Vale Eh, tenemos una casa aquí Que no sé exactamente qué será No tengo ni idea de qué puede ser esto Pero vamos a entrar y vamos a intentar Vamos a atajar por aquí, ¿eh? Sí, sí Lo estoy viendo yo también El atajo Nos va a salir más caro el atajo que otra cosa Eh... No hay demasiadas cosas por aquí, ¿no? Podríamos usar esa escalera Sí La podríamos usar Eh... Dime o tengo que... ¿Dónde está Eli? ¿Eli? Ah, vale, va por ahí abajo Voy a probar a ver si puedo saltar Que no lo creo Pero... Por si acaso No podemos saltar Vale, pues mira Uy, justo he venido al sitio que quería venir Chico, de verdad Eh... Vamos, Eli, ven Vamos allá Venga, Eli, arriba ¿Eli? Tío, ¿qué le pasa? De verdad, qué travesura No quiere llegar al hospital Eli Porque se cree que la voy a abandonar La escalera Venga Eli, por favor, échame una mano, Eli Ayúdame, por favor Que es que, macho ¿Quiere que lo haga yo todo? Y eso no puede ser Vale, pero aquí no hay nada Nada, nada, nada Vale Es que yo creo que se cree que después de esto Ya la vamos a abandonar o algo Pero que no, Eli Que vamos a seguir contigo Tú no te preocupes Que ya te lo confirmo yo Venga A ver qué excusas inventa Eli Ojo A lo mejor no llega Menos mal Igual me tira la escalera a la cabeza Para matarme No sé Venga, la escalera, Eli Esa escalerilla Esa escalerilla ¡Eh! ¡Vamos, Eli! Eli ¿Verdad, Eli, vas a uno por hora? Es que, es que, es que, increíble Increíble Es que me da tiempo a darme aquí una vuelta En plan de ¡Waaay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soy yo? A ver, subis ya, subis ya Subis ya, Joel ¿Qué pasa? ¿Será lo del zoo? ¿Qué coño? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Yo no lo pillo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? El paisaje que es increíble ¿Será, no? Eli, ¿por dónde te has ido? ¿Ha asaltado? Madre mía, madre mía ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? De verdad, este juego increíble, chicos ¿Me lo voy a pasar dos veces más? ¿Solo por volver a verlo? ¿Ves eso? Shh, no la asustes Que no, que no ¿Qué haces? Está bien ¡Wow! Ven aquí, ven aquí Eh, colega Deprisa, ven Vamos Oye Es una pasada Que guay, tío Vamos, vamos Hay que seguirla Vamos, vamos Chicos, aquí no habrá que investigar Queremos correr Queremos Está hasta cabreada, macho Vamos, Eli Vamos, vamos ¡Holo! Que pasada, tío Entonces Esto es todo Lo que esperabas Tiene sus altibajos Pero La experiencia es increíble ¡Wow, eh! Que pasada, tío Es que mirad ¿Cómo se ve? Nos tenemos que ir, Eli Siento decirte esto Siento ser un aguafiestas Pero nos tenemos que ir No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y Acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada ¡Wow! Vale Vamos a ver O sea, que pasada Lo de las jirafas, eh De verdad Esta escena Increíble, eh Súper bonita Venga, vamos para adentro, Joel Vale Uy, no Me parece de en él Bueno, no me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto Venga, vamos, 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 Joel Uy, ¿a quién le quieres pegar? No puedo ser Ahí estamos Mira, si es que a mí me gusta Bajar rápido las escaleras A ver ¿Qué nos encontramos aquí? Eh Vale, vamos a echar un vistazo Rápidamente Aunque Mira, aquí tenemos cosillas Aunque Lo que me apetece Es seguir avanzando De verdad Es que Estos últimos episodios Casi que no estoy investigando Pero porque Sé que el final está tan cerca Que es que quiero seguir Y seguir avanzando en la historia Para saber qué pasa A ver Ahí hay otro Oh, otro cómic Genial Vale Perfecto Eh Miramos por último Esta parte De aquí Mira Uy, qué bien Vale, vale, vale ¿Y dónde está Eli? Bueno, supongo que habrá avanzado Por este sitio, ¿no? Vale, yo voy a ir por aquí Para mirar esta zona Vale, parece que no hay nada Y por aquí tampoco ¿Qué tal Eli? ¿Cómo vamos? Te veo un poquito preocupada Uy, campamentos de estos, ¿eh? Esto no me gusta nada, ¿eh? Aquí un tanker Sí, sí, a mí también Bueno Fue justo después de que todo se fuera al garete Acabé en un triaje como este Allá donde miraras Había Familias desechas El puto mundo entero Parecía haberse vuelto loco En un instante ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es No No puedo imaginar Cómo será perder a alguien Al que amas así Siguiente nivel Nivel 5, ¿no? Yes Vale Eh, ok Eso quiere decir que por aquí seguramente habrá una mesa Para fabricar cosas Así que todo lo que encontremos Lo cogemos Y vamos a ver qué podemos mejorar En este caso yo creo que la recortada Todavía no la hemos mejorado Igual sí Y no me acuerdo yo, ¿eh? Pero creo que la encontramos Y todavía no la hemos mejorado O igual sí Mira Perfecto Vale, pues Zona prácticamente determinada O sea, seguir avanzando Por este lado Vale, ahí tenemos un ladrillo Si no lo queremos Y el hospital está al lado, ¿eh? O sea, estamos ya prácticamente al lado No sé por dónde habrá que avanzar Pero mire, igual podemos pasar por aquí Por el autobús, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? ¿El qué? Es una foto ¡Oh! Vale, ya me acuerdo Gracias, Sally Muchas gracias Bueno, aunque te esfuerces al máximo Supongo que no puedes huir de tu pasado Gracias Bien hecho, bien hecho Bien, bien, bien Vamos por un buen camino Vale ¿Y ahora? O este tanque, de verdad, ¿eh? Es que Veo que me van a atacar en cualquier momento, ¿eh? O sea, y no No me gustaría que me atacaran ahora mismo Porque vamos Con lo cerquita que estamos Del hospital Y lo tranquilito que está siendo este episodio Que de verdad Lo, lo, lo quería, ¿eh? Necesitaba un episodio tranquilo ¿A qué te refieres? Sí, sí, sí Seguro, seguro que se va a liar Vamos De momento no veo a nadie De momento Todo parece tranquilito Vale, por aquí no se ve nada ¿Qué tal va? ¿Cómo, cómo va, Selly? Qué tío Uy, 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 uy Mierda Vale, eeeh Uf Uno de los tochos Uf Hubiera preferido tres, ¿eh? Vale, la idea es Matar a este rápido Madre mía Vale Ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen Ya se van Ya vuelven Vale Vale Arde, arde en el infierno ¿Qué pasa? No tengo policía ¿Ha muerto el tocho? No ha muerto el tocho Me cago en el tocho Wow Sí, sí Vale Vale, ¿dónde estáis? Ya no hay más, ¿no? A ver, algo me habéis tenido que dejar, ¿no? Bueno ¡Ostras! El lanzallamas es verdad Me cago en todo Se me ha olvidado Es que estoy hasta por reiniciar el punto Para, para, para pegarle fuego a este hombre Me hubiera molado matarlo con el lanzallamas Se me ha olvidado Se me olvidó Uy Acércate, 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 acércate Vale A este le puedo matar a palo Vamos Y vamos Y vamos Ya, ya, ya te salgo, Eli Vale Sí, sí, sí Lo hemos petado Lo hemos petado Está todo recargado Uf La munición regular, ¿eh? Mira, ahí hay cosas No Madre mía ¿No podemos rodear por aquí? No sé qué es mejor, ¿eh? Para atrás, para atrás, Eli ¡Wow! ¡Reza lo que sepa, Eli! ¡Vamos! ¿Qué cojones? Ni de broma Ni de broma Vamos a entrar por la puerta esa, chicos A ver Vale Vale Ahorramos munición Me voy a ir por las puertas estas, eh, chicos No sé si podría avanzar por ahí Pero lo espero, ¿eh? Mira, aquí hay cosas Sí Lo sé Demasiados Vale, un segundito No puedo Vale, ahí tenemos uno Dos Vale, pero estos los puedo matar a palos Bueno, a ver si los puedo pillar y los mato a palos Parece que ahora mismo no estoy viendo nada, chicos Pero como me está quitando tanta vida, tío ¿Qué te estás contando? De encima todavía no está ni muerto Vamos Menos mal Tranquila, tranquila A ver Vale, zona pasada Ahora vamos a la siguiente, chicos Voy a quitar la linterna por si acaso la ven ¿Qué van a ver? Si están ciegos, hombre Esta gente no ve nada Vale ¡Madre mía! ¡Sí, señor! Me falta, me falta alcohol De verdad, el alcohol Qué importante que es el alcohol De verdad, no, chicos No bebáis Vale, esto no puedo Vale Esto por aquí Tiene que haber por aquí unos cuantos, ¿eh? No puedo abrir esta puerta O sea ¿Cómo avanza entonces? O sea, no me libro Bueno Bueno, sí me he librado de algunos, ¿eh? No tengo nada para tirar ¿Se están atacando entre ellos? ¡No! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Es imposible, quita, quita, quita Vamos, quemarse en el infierno Arden Vale Se mueren o no Vale, ese puede morir, eh Venga, sin munición ¿Y si huyo? Vale, salida ¿Que hay demasiados de qué? Venga, vamos, sube Eli, por favor Muérete ya Vale, solo me quedan dos, en realidad, eh Me los puedo cargar, me los puedo cargar ¿Sabes que no tengo más fuego? Tío, muérete ya No seas tan pesado Madre mía Vale, chicos Lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a coger esto Vamos a lanzar esto Allí, para juntarlos a todos ¿Qué os sabéis? Vale Y este Vale Vale, ya la cogemos ¡Quita, quita, quita! Vale Necesito matar primero A estos pesados Dale, dale ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan de los otros? Vale Aquí queda uno Vale, por aquí queda otro Corremos, corremos, corremos Vamos Perfecto Y ahora los otros Espera, espera, espera Uy, a ver si puedo Ven, deja que te dé impulso Ahora no puedo Hay demasiado Vale Vamos, fuego Recarga, recarga Esto te da mucho en recargar, eh Hay que tenerlo en cuenta Vale, yo creo que aquí arriba no pueden subir, eh Bueno, eso de que lo... Pero bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Recargando ahora Recargamos cinco botes Me gusta el fuego Os come fuego Corramos, corramos Recarga, recarga Que nos tiramos todas las para recargar Vale Este día está al apunto, eh Yo creo que no lo hemos matado ya, eh Venga, arde, arde Sí, solo nos queda este, eh Venga, a dormir ¿Por qué has dicho mierda? ¿Qué pasa? Si no, ahora nos hemos cargado Uf Creo que acabamos con todos Tienes razón Increíble, eh Aguantar y sobrevivir A ver si hay algo más por aquí No, 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 no Tampoco Vale Eh, voy a recargarlo todo, chicos Voy a recargarlo todo Porque madre mía, de verdad Que, que, que misión Tres días para pasármela Y, y parte del, del siguiente Venga, vamos Venga, arriba, Eli Vamos, vamos, salta Una Dos Y cincuenta y ocho Vamos, eh Lo tenemos Increíble Vale, eh Parecía un episodio tranquilo, eh Parecía un episodio tranquilo Cuidado abajo Sí, no pasa nada Esta Vale, saltamos Y saltamos Vale Eh, ¿qué pasa ahora? Eh, vale, pues nada Vamos por aquí, Eli Supongo que Ella no podrá nadar Tendríamos que buscar algo para No sé, simplemente Tiene que hacer Con cuidado El agua es bastante profunda Venga, hombre Que va a ser profunda, hombre ¿El qué? Aprender a nadar Sí, la verdad es que debería, eh Pues claro Eh Vale, pues hay que bucear, ¿no? Vale, buceamos Por aquí Entramos Vamos, vamos, vamos Con más alegría He visto gente nadar Con más alegría, Joel Estoy al otro lado Vale Vale Espera Voy para allá Voy para allá, Eli Te ayudo Saltamos Escalerilla Vale Esto por aquí Mira cómo te la bajo Mira, te la voy a tirar por aquí Espero que sea aquí, eh Espero que sea aquí Porque si no Sí Mira, mira Te la voy a poner de todo Un crack No sé que soy un crack Eh Vale Aquí ya supongo Por aquí ya supongo Que sí, por nada No te separes del borde Claro, por aquí no cubre Eso es, eso es Por aquí, por aquí Por aquí va bien y ya Vale Pues vamos a ver Qué nos viene ahora Porque de verdad Increíble Parecía un episodio tranquilo Y de repente Se ha puesto muy complicado Otra puerta atascada Otra puerta atascada Y ahora con Ahora qué hacemos Joel Atención Por aquí no se podrá bucear, ¿no? No Esto hay que desatascarlo Con desatascador, chicos Oh no, por aquí arriba Vale Venga, venga, Eli Una, dos y Venga Para arriba Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene Venga, dale fuerza a eso Uy, uy, uy Cuidado Cuidado ¿Estás bien? Sí Es que me pilló por sorpresa Sí, sí Cuánta tensión hay últimamente Venga Entramos No tenía nada No tenía nada el bicho este Vale, se escuchan más, ¿eh? Se escuchan más Pero no me la dan marca Vale Eso es que nos van a dar un sustillo, chicos Eso es que nos van a dar Un regalito Oh, mesa Vale, bien Vamos ¿Has conseguido antes el 25? Vale, tenemos 74 ¿La recortada la hemos mejorado? Sí Eh, lanzallamas no Alcance, potencia, alcance Sin duda Eso es Pero sin duda, chicos El alcance ahí nos hubiera venido muy, muy bien Haberlo tenido activado antes Vale, eh, por aquí podemos Por favor, dime Sí, 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 sí Vale, abrimos esto Y vale Eh Mira, un montón de flechas Que no podemos coger Porque la tenemos a tope Pero mira, tenemos aquí Más munición 50 más Que vamos a intentar Hacer alguna cosilla más entonces Vale, papel Mmm Necesitamos encontrar ya una habitación de estas, ¿eh? Lo necesitamos, pero bastante Mira, ¿esto qué es? Vale, nada Eh, cogemos esto Y a ver qué me puedo hacer Mira, vamos a empezar con un botiquín Vamos a seguir con esto que no puedo Con esto que sí puedo ¿Qué me pide? Cuchilla, vale ¿Cuchilla puedo hacerme alguna? No, porque no tenemos tijeras O sea, no he encontrado tijeras desde hace 5 días, ¿eh? O sea, increíble Vale, eh Listo Vamos a ir a mejorar esto un poquito más A ver qué podemos mejorar en este caso No, claro No sé si mejorar más el lanzallamas, tío O quizás francotirador un poquito Mirilla Eh, la mirilla mejorada del arma 35 Potencia, potencia Quiero potencia Con el francotirador, tío Vale, ya a ver si puedo mejorar Alguna, bueno Nos vamos a guardar las siguientes, chicos Nos vamos a guardar las siguientes Porque Entonces ya tenemos poquitas Tampoco creo que me voy a dejar Mejorar nada muy Muy a tope Vale, saltamos ¿Qué ha pasado? Ahí está Aquí está el hospital Hospital Llegamos al hospital, chicos Estamos a puntito Simplemente tenemos que intentar ayudar a él Y a cruzar esto Porque Ella no puede Supongo que Habrá alguna tabla o algo debajo del agua A ver Uf, de momento no se ve nada, ¿eh? Oh Vale, ya hay una puerta Vale Subimos, subimos, subimos Cogemos oxígeno de nuevo Y buceamos hasta la puerta Vamos a ver qué hay en esa puerta, chicos 3, 2, 1 Abajo Baja, baja Joel, me cago en todo Pero bueno Un tutorial Voy a tener que hacerle a Joel Para bucear Vale Entramos ¿Y ahora por dónde? ¿Dónde hagas el muerto, Joel? Vale, me voy a ahogar Normal que me ahogue Si es que nada A 5 por 1 Si es que he visto Tiburones nadar más rápidos que él Justo a tiempo Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos aquí, Joel? Ha sido tuya la idea, ¿eh? Vale Tenemos aquí una puerta Madre mía No sé ni cómo Vale Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Vale, pasamos por aquí Wow Qué pasada, tío Esto, esto me está gustando, ¿eh? O sea, este episodio Es terciorio de la leche Empezamos tranquilitos Luego se complica Encontramos O sea, no lo podrían haber puesto Un poquito más complicado El palo este, ¿eh? Vale Y quiero tirarme desde aquí Por favor, dime que me deja ¡Vamos! ¡Uy, que hay pececillos! Venga Vamos, Ellie Súbete aquí En nuestro barquito Pero para la siguiente Temporada Temporada, digo Para la siguiente Last of Us Espero que ya sepan nadar, ¿eh? Y Ahí estamos Vale Y ahora Te dejo aquí Madre mía La podíamos haber enseñado A nadar hace tres días Ya, ¿eh? Vale Ya tirame unas escaleras O lo que sea Pues no sé En verdad Que me vas a tirar, ¿eh? Debo buscar yo Mientras tanto Otra salida Ah, vale Por aquí Tiro, tiro, tiro Menos mal Menos mal, eh Que estamos por aquí Buscando Venga, Ellie Vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tres Venga, vamos Lo tenemos Venga, un poquito más Ellie No es por nada Pero me gustaría subir, ¿eh? Me gustaría llegar al hospital Vale Subimos La puta escalera Se ha desprendido del muro ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Demasiado lejos No alcanzo Vaya, pues para abajo Pues ya lo tengo yo Allí habrá que ponerla en plan Como plataforma Pero a ver como Esto ¿Lo podemos arrastrar? Pues como No entiendo Es decir A ver, lo suyo Sería tirar esto al agua ¿Y cruzar por allí? No me deja tirarla ¿Y desde aquí puedo cogerlas? No A ver Es que estoy 100% seguro Que tiene que ser aquello Es decir, otra cosa ¿Y si le doy a la X? Cuadrado Círculo O sea, el triángulo no Porque la suelta Es que es eso, ¿eh? Vale Igual poniendo Ah, vale Ya lo entiendo Vale, nos colocamos aquí Subimos Vale, mira Es que a mí me gustan De las cosas más fáciles Ellos se quieren complicar demasiado Venga, escaleras para arriba Ahí lo tengo Venga, vamos Y ahora Ahora sí Ahora en tuyo Tiene que ser así, vamos Otra cosa no puede ser, ¿eh? Vale Soltamos Y perfecto Y ahora Bajamos Cogemos Es como si fuera un pool A ver, en realidad mola Que él no sepa nadar Por este tipo de cosas Pero esto así No lo quería yo, ¿eh? No A ver Eh, claro No las tengo que soltar Las tengo que poner En realidad igual, ¿no? Ahora sí Vale, 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 vale Venga, cruzamos Cuidadito Tu, tu, tu Cuidadito Vale Y subimos ahora Hasta la parte de arriba Y ahora por aquí Eh, supongo que ya estamos aquí Al ladito del hospital, ¿no? Vale, pues chicos Vamos a aprovechar Para dejarlo justo En esta zona Ya que, eh Prácticamente Eh Estamos al lado Lo único que ahora tenemos problemas De que Hay que cruzar por aquí Pero Esto lo haremos en el siguiente episodio Así que nada, chicos Espero que os haya encantado Este episodio Ya sabéis En cuanto lleguemos a mi like Tendréis un nuevo capítulo Mañana Queda muy poquito Y la verdad que Increíble el episodio de hoy O sea Una locura Así que nada Ya sabéis Póntalo para más Suscribíos para no perderos ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós